Muy bien, retornamos con las informaciones. Vamos a la presentación de la siguiente nota que tiene que ver precisamente con el gerente de la CELAC, de este organismo internacional que precisamente va identificando indicadores en el comportamiento de los países, en lo que se refiere a nuestro país, en lo que se refiere a Bolivia, en su visita que realiza a Bolivia. Asegura que sin la nacionalización Bolivia no sería un referente. Los detalles a continuación. El morolario, la conclusión simple, sería que a veces es falso, es falaz, primero, que las nacionalizaciones no funcionan como motor de crecimiento económico, porque depende de cómo se haga, cómo se gestione, cómo se redistribuye la renta. Mediante un estudio elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, dio a conocer que el incremento en los precios de los comoditos de los últimos años no habría sido suficiente para generar la estabilidad económica que vive el país hace varios años atrás, sino que la implementación de la política de la nacionalización de los recursos naturales de Bolivia, iniciado en 2006, permitió dicho objetivo. Gracias a la política de nacionalizaciones, ha habido hasta un 124% de incremento en el consumo privado de la ciudadanía. Dicho de otro modo, la ciudadanía boliviana se benefició hasta 6.700 dólares per cápita por persona en este periodo, gracias a las políticas de nacionalizaciones. El Estado boliviano habría perdido ingresos por un valor de entre 67.000 a 74.000 millones de dólares en el periodo 2006-2017 de no haberse implementado la política de nacionalizaciones promovida por el gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, el ahorro de divisas. Este país se ahorró hasta el 45% en divisas en materia de PIB, gracias a las políticas de nacionalizaciones. Se destacó que en lo que se respecta al empleo, la nacionalización permitió que la economía boliviana creara 670.000 puestos de trabajo en el territorio nacional. Gracias a la política de nacionalización llevada a cabo por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, se podría haber hecho una carretera Santa Cruz-La Paz cada año. Para que ustedes dimensionéis la relevancia del efecto multiplicador de evitar que la renta producida por los sectores estratégicos, en vez de fugarse, en vez de irse, se quedaran en casa y además utilizaran de una manera que hoy en día las cifras de crecimiento económico valoradas por la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, destaca que Bolivia ha sido 5 años primera en crecimiento económico en América Latina. Bolivia fue el país sudamericano con más crecimiento en los años 2009, 14, 16 y 18. Su moneda es una de las más fuertes del continente. Todos los indicadores socioeconómicos mejoraron notablemente, incluido el salario. El salario mínimo ya es mayor que el de sus vecinos Perú y Argentina. Y la sangría migratoria se ralentizó. Todo esto refleja el estudio presentado por la CELAC. Importante mencionar que durante la década de 1989 a 1999 se privatizaron 36 empresas cuyos precios de venta fueron mucho menores que el valor del capital invertido en ellas. El monto obtenido por las ventas alcanzaron 92.857.833 dólares, mientras que el capital invertido en las mismas fue de aproximadamente 1.000 dólares. En función de los datos de la Comisión Especial Mixta para la Investigación de la Privatización...